La semana pasada cuando hicimos la rueda de prensa donde se mostró a través de las imágenes que les mostramos, estábamos en tiempo real viendo justamente esta parte del Puente Negro. También es importante entender que con la fluencia del agua, bueno, todo este desecho vegetal que se viene junto con la basura que en algunos puntos se deben retirar, pues todo llega y se acumula aquí. Ahí podría yo hacer una atenta invitación a la gente, por favor, no echen basura a ríos ni a barrancas, no hagan este tipo de situaciones, ya que este es el punto donde se ve afectado. Gracias.